Dos semanas antes de morir, Susana Dosamantes le pidió un emotivo favor a Andrea Escalona. Este lunes 4 de julio y a través del programa Hoy, los conductores del matutino le rindieron un homenaje a la actriz Susana Dosamantes, quien perdió la vida el pasado sábado 2 de julio a consecuencia del cáncer de páncreas que le aquejó durante los últimos meses de vida. En la emisión, Andrea Legarreta compartió que su esposo Eric Rubin recuerda a Susana Dosamantes como una segunda madre debido a la ceremonia que tuvo con ella desde niño. Andrea Escalona también compartió que la fallecida actriz le hizo una petición especial hace tan solo dos semanas. De acuerdo con Andy Escalona, ella tenía una gran relación con Susana Dosamantes porque ambas trabajaron en una obra de teatro en donde representaban a madre e hija. Por tal razón, la conductora le decía ma. Fue entonces que el pasado 22 de junio, Andrea Escalona recibió un mensaje de Susana Dosamantes, quien la felicitó por su embarazo, por lo que la fallecida actriz le hizo una petición a la conductora. Me invitas a tu baby shower para consentir y cuidar a ti y al bebé. A la bebita. Fue el favor que le pidió Susana Dosamantes a la querida conductora, quien está esperando a su primer bebé. Andrea Escalona también leyó otros mensajes en donde la actriz la felicitó por su embarazo y apoyó la idea de la futura mamá en la que cree que su bebé es el regreso del alma de la productora Magda Rodríguez, quien falleció el pasado 1 de noviembre del 2020.